A ver, César Vallejo, el poeta más célebre del Perú, nació en 1892 en Santiago de Chucu, en la Sierra de la Libertad. 121 años después, el orgullo vallejiano sigue en el corazón de cada uno de sus pobladores. Así los encontraron Eduardo Cornejo y Juan Chávez. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todo sin que él les haga nada. Le daban duro como un palo, y duro también como una soga. Son testigos los días jueves. Hay golpes tan fuertes en mi vida, yo no sé. Estoy triste hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado y al mago ensangrentado. Tan poética y detenida en el tiempo es esta ciudad, que las calles llevan los nombres de los poemas de Vallejo. Ahorita nos encontramos en la calle Piedra Negra sobre Piedra Blanca, y la que cruza esta calle son los heraldos negros. ¿Cuántos policías hay en Santiago de Chucu? Acá son mínimos, tendríamos que tener seis. ¿Seis policías? Sí, sí. ¿Hay golpes en la vida tan fuertes? Yo no sé. Golpes como el odio de Dios. Enquistada en el medio de las montañas de la libertad, una ciudad ha crecido en torno a los versos más tristes de aquel peruano universal. César Vallejo es asanteado de Chucu. Tanto como los golpes tan fuertes son a la vida. Murió un rayo. El perro en el turro. Herido de un balazo. De no se sabe quién. Quien nace en esta tierra vive y goza del gen vallejiano. ¡Murió en eternidad! Será por el monumento de la entrada al pueblo, o por el retrato que corona la municipalidad, por el busto del poeta erigido en la plaza, o porque un profesor con el alter ego vallejófilo, el último vallejo superestar del pueblo, recorre aún sus calles rotas de burro y mototaxi. Tú no tienes marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Dos, tres, probando. Sí, sí, sí. Muy buenos días. Invitamos a toda la juventud, a los jóvenes que desean declamar los pueblos de Vallejo de una manera momentánea para un reportaje de Frecuencia Latina. ¿Vemos la comida? ¡Vemos ir en París con la goce! ¡Un día del cuartel! Tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como soy de otoño. Santiago de Chuco es el único lugar en el mundo donde más de un centenar de niños pueden recitar a Vallejo. Y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión, tanto lejos, tanta sed de sed. Señor ministro de salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Saúl Sánchez Vallejares tiene ocho años, pero recita como un viejo, talento que lo ubicó en el primer lugar del concurso de declamación de su ciudad. Hoy día he hecho mis tareas, la profesora nos ha dicho que lo que hemos desarrollado lo pasamos a un nuevo jabón, hemos salido al recreo, nos han dado nuestro desayuno y almuerzo, y otras cosas más. Con ustedes, el pequeño Alán de Santiago de Chuco. Te voy a recitar un poema. Te vas a recitar un poema, a ver, ¿qué va el poema de las visitas? Ya, ¿qué le vas a recitar a la chica? Dile muerto. A ver. ¿Qué estará siendo esta hora? Mi andina y dulcerita de junco y capulí. Ahora que me asfixia y sancio, y que dormita la sangre como un flojo coñac dentro de mí. ¡Bravo! Un besito, pues, ¿no? El poeta de la padre. Vallejito, Vallejito. ¿Ves? Muy bien, Vallejito, te ganaste tu beso. Ajá. En Santiago de Chuco, a seis horas de Trujillo, en auto, y por un largo camino de trocha, lo tradicional y lo moderno convergen. ¿Usted es el heladero acá de la plaza? Yo soy el heladero de la plaza. Y acá está la modernidad, miren. ¿Cómo hacemos? Esta es la competencia. ¿Hace cuántos años vendiendo laos usted? Más de 40 años. ¿Más de 40 años? ¿Y usted, caballero? No, 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 no. ¿Seis meses? ¿Cómo así se convirtió usted en heladero? Primero vi vendedores. Ajá. Y de ahí iba yo aprendiendo, iba yo aprendiendo. Ahí era uno desoperándose. Mi apodo lo dice el pollito. ¿El pollito lo dice usted? ¿Por qué? Por la polonio. Después de la pausa, conozca la restaurada casa que inspiró al poeta durante su infancia y juventud. Y también, Walter Córdoba, el vallejo superestar de Santiago de Chupo, revive al poeta. Que solo se quedan los muertos. Pareciese que nunca hubiesen existido. ¡Adiós! En la segunda parte del reportaje de Eduardo Cornejo, conozca la historia de César Vallejo, superestar. El profesor encargado de entrenar a los cientos de niños de Santiago de Chupo que aman la poesía de César Vallejo. A 75 años de la muerte de César Vallejo, la minera Barrick decidió restaurar la casa del poeta, poniéndola a la altura de una casa-museo, homenaje a uno de los hombres que enriqueció la poesía mundial con el vocabulario español. ¿Esta era la puerta que cruzaba César Vallejo todos los días? Todos los días. ¿Esta? Mientras vivía en esta puerta de acá. Ajá. Esta es la puerta del Zaguán, en alguna de sus producciones de la mansión. Este es el famoso Zaguán. ¿César Vallejo nació en esta casa? César Vallejo probablemente nació en esta habitación. ¿Se siente el espíritu de Vallejo? Se siente el espíritu cuando queramos invocar a Vallejo, sin que sea necesaria la hueja. Ajá. Se siente donde se inspiró. ¡Aguedita! ¡Lativa! ¡Miguel! Yo amo, busco el tanteo en la oscuridad. No me voy a haber dejado solo. Y el único recluso sea yo. Bravo. Si hubiera usted sentado frente a Vallejo, ¿qué le diría? Bueno. ¿Qué le preguntaría? En primer lugar, yo le preguntaría, ¿qué significatriz? Que es el enigma que hasta ahora no se puede desesperar. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? Instruido en artes dramáticas, lengua y literatura, Walter es el hombre encargado de entrenar a todos los niños en el arte de la declamación. Un perro pasa arrollando el hueso de otro perro que fue y empieza a llorar en mis nervios. Pero Walter, además, es conocido como el Vallejo Superestar de Santiago de Chuco. ¿Qué solo se quedan los muertos? Pareciese que nunca hubiesen existido.